Cuando las personas dicen, mire doctora, yo soy de los que me da mucha gripe continuamente o voy más allá, bronquitis, hablamos de un poquito, un proceso gripal más pesadito en cuanto a diagnóstico se refiere, hay que tomar en cuenta por qué son las recaídas. Y hablamos de bronquitis cuando hay inflamación del conducto por donde pasa el aire a los pulmones. Esto es importante que tomemos en cuenta que es muy diferente a una neumonía. Cuando hablamos de neumonía la infección está en el pulmón, pero cuando hablamos de bronquitis exactamente es en los bronquios, en esos conductos que hay, que está la vía aérea, entonces cuando viene el estímulo, o sea el microorganismo que produce la bronquitis, ya sea virus, ya sea bacteria, hay una infección, entonces hay una inflamación de ese conducto, diríamos, ese tubito, esa manguerita, hay una inflamación y eso hace que se produzca mucha mucosidad. Ahí por eso se obstaculiza el paso del aire por la presencia también de ese moco. Entonces hay que darse cuenta, si la persona está expuesta al tabaco, si la persona tiene, diríamos, no termina el tratamiento, sino ya se sintió mejor, lo dejó, el tratamiento pues puede recaer. Si está ante, diríamos, sustancias químicas continuamente, también puede recaer. Entonces hay que tomar en cuenta, cuando tenemos un paciente de esa, con un problema respiratorio, vamos a valorizar si esa bronquitis es aguda, que puede ser, o sea, de inmediato por una infección, hablamos de virus, bacteria, cualquier microorganismo, o hablamos de una bronquitis crónica. Y cuando hablamos de crónica, no quiere decir, a veces la gente cree que crónico es más grave, no, crónico es más tiempo, ¿por qué? Porque la cronicidad te la da el tiempo de la infección. Entonces esas personas crónicas hay que ver entonces el uso del tabaco, si son asmáticos, si son alérgicos, eso hace que se haga continuamente el proceso bronquial y puede ser, cuando hablamos de recaídas o bronquitis crónica, hablamos de una persona que le da bronquitis dos o tres veces al año. Entonces, separemos, cuando es bronquitis aguda, cuando es bronquitis crónica, cuando hablamos de neumonía, todos esos procesos bronquiales. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las personas con procesos gripales no va al médico continuamente, sino que se maneja solo. Entonces ahí también eso es parte de que muchas veces pueden tener esas recaídas. Recuerden, si la vía aérea que está afectada es superior, hablamos de nariz, garganta, oído, la visita sería al otorrino. Pero si hablamos de tórax, pulmón, tos, dificultad respiratoria, entonces la visita va por el neumólogo. Y probablemente son, diríamos, el mismo germen que está produciendo esa infección que le llega hasta los pulmones. Entonces, es importante que descartemos, que veamos más o menos la separación en cuanto a diagnóstico se refiere, pero las recaídas tienen mucho que ver con el tratamiento o con la causa que esté generando esa bronquina.